Todavía sigo en el juego, todo el mundo sabe como brego 20 años seguimos invicto en esto yo soy Diego en la copa de los 86 reventando la ley no hay defensa que pueda conmigo baby aquí no hay play ellos lo saben que cuando me pongo pa esto aquí no caben y sin montar precio en los bajos de la nave es muy fácil montar un número uno como yo ninguno la otra la dejé por piki en una caravana y dice mira ya va niki la baby en miami toda le puse su piki o g como miki tengo una cubana y esa yo le digo kiki ya me dice do you love me pero cuando esta horny pide que ese booty con el video se lo adorné y una colombiana le saque la brisa y se vino una mina pa mi socio visa el visa la solcó y son una cabrón la baby lo probó y se enamoró me llamaron para bar y esta vaina se jodió el turno es de la mata el que la mata soy yo el visa la solcó y son una cabrón la baby lo probó y se enamoró me llamaron para bar y esta vaina se jodió el turno es de la mata el que la mata soy yo N.I.C. got niki jim I'm the king of the flow I'm killing it slowly all you motherfuckers that know me I started this game so all you rookies fake as you owe me I'mma leave your face gone like told me Montana todos quieren dinero todos quieren la fama montarse en un Bugatti y comprarse un par de cubanas pero no piensan en lo que vendrá mañana hay que capitalizar pa que más nunca te falte la lana el visa la solcó y son una cabrón la baby lo probó y se enamoró me llamaron para bar y esta vaina se jodió el turno es de la mata el que la mata soy yo el visa la solcó y son una cabrón la baby lo probó y se enamoró me llamaron para bar y esta vaina se jodió el turno es de la mata el que la mata soy yo el visa la solcó el visa la solcó y son una cabrón en el Icerca nikki 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 jam esta vaina se jodió dice Valentina Puerto Rico la industria en el Icerca lo sobran 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 lo sobran